Hemos estado con distintas grandes maestras, pero en este caso estamos con un hombre, un gran maestro, pero para poder partir tenemos que hacer un recuento más que nada de qué es jaque mate. Jaque mate en sí es un ciclo de charlas un poco disruptivo, que lo que hace es compartir estratégicamente distinto tipo de información y conocimiento tanto de innovación como emprendimiento hacia la comunidad universitaria, pero también hacia el externo. Hemos tenido jugadoras y jugadores desde el ámbito externo, desde distintas áreas de la industria, como académicos, estudiantes, emprendedores, que más que nada lo que quieren es saber las jugadas secretas de estos grandes maestros que tenemos como invitados. El día de hoy más que nada va a ser una jugada comercial. En esta jugada comercial tenemos a un experto en el ámbito comercial. Va a estar expuesta esta conversación junto a un gran maestro, teniendo como margen y como frame en general la innovación como estrategia de juego. Ya les vamos a estar comentando por qué la innovación. En esta oportunidad tenemos a un gran maestro tal como le estuve mencionando. Tenemos a Christopher. Muchas, muchas gracias, Christopher. Para nosotros es un honor tenerte el día de hoy con estos jugadores que están muy atentos para poder hacerte posteriormente un par de preguntas en la tanda de enroque. Muchas gracias, María Ignacia. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Así que contento de estar acá y conversar un rato con ustedes. Súper. Para nosotros es un honor tenerte el día de hoy. Él es gerente de, en este caso, innovación de los Mall Plaza. Tiene una vasta experiencia en millón de cosas e ingeniero comercial de profesión. En este caso, ha sido gerente, co-founder, en este caso, director de múltiples, múltiples emprendimientos, en este caso, que ya les voy a estar comentando a medida que vayamos con estas jugadas secretas. Pero no quiero hablar mucho sobre su experiencia ahora. Quiero que ustedes mismas, jugadores y jugadoras, lo puedan conocer un poquito más. Y vamos a pasar la tanda de identificación, en este caso. ¿Con qué pieza clave te sientes identificado y por qué? Nos gustaría mucho saber eso. Las y los jugadores quedan muy atentos a esta primera tanda de Jaquemate. Buenísimo. Muchas gracias. Mira, de hecho, cuando estuve viendo las descripciones de cada una de estas piezas, no fue tan fácil para mí identificarme. Si tuviera que dar una respuesta así como del que más me identifica como Christopher Banfield, te respondería que probablemente es el caballo, en el sentido de que muchas veces me ha tocado tomar nuevos desafíos en industrias muy diferentes. Ahí, como lo he mostrado un poquito en resumen, durante siete años fui consultor en estrategia, en Accenture, y una de las características de la consultoría es que tú vas de proyecto en proyecto en empresas de múltiples industrias. Por ejemplo, me tocó hacer la fusión de Lani y de Tam. Entonces, te tienes que meter en pocos, muy pocas semanas a hablar con el C-Level de la TAM y de TAM, o sea, de Lani y de TAM, y rápidamente ser un experto que da recomendaciones respecto a una industria que está recién descubriendo. Entonces, y vas a estar durante seis meses en este proyecto, y después te tienes que pasar a otro proyecto para darle recomendaciones a Sencosud, al grupo Falabella, al Banco Security. Entonces, vas pasando de industrias muy diferentes y eso lo hice durante siete años, lo cual en cada uno de estos proyectos tuve que rápidamente saltar de un desafío a otro desafío y constantemente estás fuera de tu zona de confort. Es muy difícil tener que ir a presentar al directorio de una empresa como LAN cuando tienes a personas que tienen 30 años de experiencia en la industria de aerolíneas y te toca a ti dar recomendaciones. Y también, como pudiste ver un poco en el currículum, siempre en mis emprendimientos y en los diferentes roles que tuve, salté de una industria a otra. Antes de Mall Plaza, estaba en ride hailing, compitiendo contra Uber, que es una industria muy particular, muy veloz, muy ágil, que es principalmente desde la tecnología. Y hoy día estoy en Mall Plaza, que es una empresa brick and mortar, mucho más tradicional, es un elefante que cuenta las inversiones en cientos de millones de dólares, es ráquidamente diferente. Entonces creo que esa pieza probablemente es la que más me define como persona. Sin embargo, creo que es importante en todas las carreras que podamos tener, independientemente de la carrera que podamos tener, creo que hay que saber ser en diferentes momentums y en base a tu contexto, cada una de estas piezas. Porque es importante en algunos minutos poder ser un peón y tener la oportunidad de avanzar como desde el emprendimiento y entender que desde ahí puede haber un valor. Cuando eres emprendedor, cuando elegiste cuál va a ser tu idea, cuál va a ser la industria en la cual quieres generar valor con este emprendimiento, fuiste un caballo, pero ahora que estás metido en ese negocio y lo quieres empujar y lo quieres hacer crecer, tienes que ser una torre, muy llevado a tus objetivos. Entonces creo que en función de las etapas en las cuales te encuentras y en función del entorno en el cual te encuentras, hay que saber ser una pieza u otra. El rey también hay que saber serlo, porque hay momentos en el cual tienes que aprender a desenamorarte de tu hipótesis, de tu idea, y decir, no, es que esto en realidad me cambió el contexto, tienes que estar mucho más a la defensiva y decir, tengo que proteger un poco la sostenibilidad del modelo y cambiar tu idea o cambiar la forma en que lo estás tomando. Entonces creo que en diferentes oportunidades de mi carrera, inclusive hoy desde mi rol, tengo que saber pasar de una pieza a otra. Y de hecho, si lo vemos como desde la alegoría del juego del ajedrez, se gana el partido jugando con todas las piezas, y tú puedes hacer un jaque mate con un peón, y muchas veces son las mejores jugadas, inclusive en el ajedrez, porque son las que no vienes a ver, no la viste venir, y fue con eso que ganaste. Entonces creo que esa sería mi conclusión. Guau, en verdad estamos súper, súper impactados. Yo en lo personal pensé que ibas a elegir, no sé, el rey, en este caso, pero muy pocos grandes maestros se sienten identificados con caballo, siendo, eso sí, bien enfocados en este marco de la innovación y el emprendimiento, que siempre requiere un poco de disrupción, en este caso. Las y los jugadores, que principalmente son académicos, estudiantes, siempre tienen miedos de salir de su zona de confort. No creen que trabajar con un equipo interdisciplinario pueda lograr grandes cosas. O sea, tú de profesión eres un ingeniero comercial, pero has trabajado, ¿qué? Con tecnología, en este caso, has trabajado con múltiples rubros que te han permitido llegar hasta donde estás el día de hoy. Entonces, más que nada, es un impacto para mí que te sientas caballo el día de hoy. Supongo que también para las y los jugadores que se van conectando ahora, y para poder avanzar, la idea es que te vayan conociendo un poco más con estas jugadas secretas. Pero hasta el momento sorprende bien el hecho de que te sientas caballo. Sí hay muchos desafíos continuamente que vas sobrepasando tú con tu cargo gerencial, como así otros tipos de cargos que tienen cada una de las personas que estamos acá el día de hoy. Pero para poder avanzar, comentarles también a las y los jugadores que pueden ir dejando sus preguntas que se van a hacer así al finalizar, y por supuesto que se vienen grandes sorpresas que ya vamos a estar comunicando. Para poder avanzar, y ya que te sientes identificado con el caballo, la idea es que vayamos viendo cuatro jugadas secretas. Pueden ser más, pueden ser menos, todo va a ir variando de acuerdo a lo que vayas diciendo ahora, Cris. Pero más que nada, esta primera jugada secreta hace alusión a tu cargo el día de hoy. A tu cargo como gerente, en este caso, de innovación de los Mall Plaza, que va haciendo referencia a cómo el encuentro social que se genera el día de hoy dentro de estas grandes edificaciones, que son unos elefantes, como bien lo mencionaste, son una oportunidad para el juego el día de hoy. ¿Cómo podemos sacar nosotros una oportunidad de ello? ¿Cómo tú ves estas oportunidades? Y si sientes que aquí existe una jugada secreta, una jugada maestra que puedas compartir con los jugadores. Buenísimo. A ver, desde el encuentro social, y ahí le voy a dar como mi propia interpretación de esta frase cuando la vi como jugada secreta. El encuentro social creo que es clave en todos los roles y sobre todo en el mundo desde el emprendimiento. Me imagino que varios de los que están en esta audiencia quizás están pensando en convertirse en emprendedores. La innovación es un emprendimiento dentro de la corporación, entonces, inclusive desde mi rol, yo me considero ser un emprendedor dentro de una gran corporación. Y creo que el encuentro social, de hecho, para mí es uno de los grandes aprendizajes en mi carrera, porque el encuentro social era algo que yo lo tenía muy menospreciado, no lo veía como algo tan relevante, tiendo a ser bastante introvertido, como desde mi forma. Y la verdad es que cuando salí de la universidad y estaba con todas mis ambiciones, y empecé a descubrir esos encuentros sociales, que ahí los voy a describir, son varios en realidad los encuentros sociales, hay varias formas de sociabilizar, pero una de las formas es ir a las convenciones, a los eventos, a los cócteles, y para mí era una verdadera lata, o sea, lo pasaba pésimo, esa es la realidad. Me iba a estos encuentros, típico que te van a poner una etiqueta, este es mi nombre, y vas de persona en persona y tienes que dar tu presentación, y qué haces tú, y qué hago yo, y vas conociendo un montón de personas que tú dices, bueno, la verdad es que no me agrega mucho valor, esta persona tiene una empresa, no sé, de contabilidad, esta persona tiene un buffet de abogados, está ofreciendo sus servicios como abogados, servicios legales, este tiene un software de administración de recursos humanos, y te vas encontrando con un montón de interacciones, y no le das valor. Y muy bueno, a mí en lo personal no lo veía como algo relevante, y en la medida que fui avanzando en mi carrera me di cuenta de lo importante que es generar las redes, y poder conocer expertos, y poder escuchar, y poder hablar. Y acá les puedo dar como un ejemplo súper concreto de cómo esto puede ser tan fundamental, porque finalmente una de las cosas que yo no lo veía como valor es que yo tenía todos esos encuentros sociales, y yo decía, bueno, acá, la verdad es que no, ninguna de estas personas no me agrega valor directo, porque yo quizás en este momento estoy buscando inversionistas, quiero levantar capital. Entonces cuando hablo con ese contador, digo no me agrego valor. Y eso es un error, porque frente al encuentro, si yo, mi próximo paso, mi próxima jugada es levantar capital, aprovecho esta oportunidad y hablo con ese contador, y le hago mi elevator pitch, le comento mi idea, la sociabilizo, y yo sé que de aquí a un mes más voy a tener un encuentro con un inversionista potencial súper importante para mí. Entonces, si yo en esas fases previa fui comentando mi idea, voy a recibir feedback. Cada persona tiene un feedback y cada persona tiene una forma de pensar y de escucharte y de tener una opinión. Entonces, si tú hablas con ese contador y le comentas tu idea, y después de cinco minutos te vas a decir, bueno, pero esto es lo mismo que Google. Y sientes que ahí te está como desafiando tu idea desde su entendimiento. Bueno, ok, bien. Después lo comentas a otra persona y a la tercera persona de nuevo vuelve a saltar el tema. Pero esto no es lo mismo que Google y así. Entonces, el gran aprendizaje es que tú ya vas a entender que para muchas personas lo suelen interpretar que tu idea se parece mucho a lo de Google y no lo entiendieron bien. Tarea para la casa, mejorar tu pitch, mejorar, robustecer, la diferenciación y explicar el por qué. Cuando te toque tres semanas después con ese inversionista, tú vas a hablar tres minutos con ese inversionista, a los tres minutos antes mismo de que te haga el comentario, tú ya le vas a decir, oye, para mí, Juan, es muy importante que no se malinterprete. Esto no es lo mismo que Google, porque A, B, C, D lo vas a tener ahí. La persona, cuando va a ver que tú le vas a haber hecho ese comentario antes mismo de que él te haga la respuesta, va a ser brutal. Y puede que ese pequeño detalle te haga toda la diferencia y sea como la jugada maestra y que realmente esta persona dice, guau, me leyó la mente y le queda claro y por ende te cree todo lo que le dijiste y lo siente muy robusto. Así que eso lo lograste porque estuviste en encuentros sociales. Esto lo lograste porque estuviste hablando de tu idea. Muchas veces las personas creen que la idea es el secreto absoluto, que no hay que dar la idea. Hay miles de ideas, muchas en innovación, en emprendimiento. La dificultad no es tener una buena idea, porque las buenas ideas, hasta mi madre tiene buenas ideas, cuando me voy a algún asado, mi vecino, la verdad es que hay un montón de buenas ideas que quedan dando vueltas. Lo difícil de una buena idea es que esta buena idea la puedas ejecutar, ejecutarla bien, hacerla escalar. Ahí está el secreto, ahí está la dificultad. Entonces, mi recomendación es no ser tímido con la idea, no pensarte que te van a robar la idea, sino que al contrario, sociabilizarla, dar esa idea, empujarla. No me refiero a entregar tácticas, porque las tácticas sí es bueno guardárselas para uno porque va a ser tu próximo movimiento y no tiene que dar. De todas maneras. Pero a nivel estratégico, una gran idea, un gran emprendimiento, lo que quieres impulsar es súper importante, ir a los encuentros sociales, hablar con expertos, hablar hasta con competidores. De verdad que te van a entregar feedback, te van a entregar ideas, vas a aprender un montón. Y probablemente una tradición. Así es. Así que desde esa jugada secreta hay que salirse de la zona confort y hay que ir a los eventos, hay que ir a los e-commerce day, hay que ir a hacer cursos, a veces en los cursos, en los postítulos, los diplomados. Vas conociendo un montón de personas. Así que sociabilicen, vayan a aprender de su idea, hablen con, si van a estar en un emprendimiento en logística, júntense con los cracks de la industria. Vayan a, traten de conocer al CEO de Blue Express, traten de conocer al CEO de Starken. Hablen con estas personas y sociabilicen lo más que puedan. Cada vez que tengan una oportunidad, vayan y en la instancia, aunque quizás la persona que está al frente tuyo no te va a agregar tanto valor directamente porque tú no estás buscando un contador, aprovechen las instancias para preparar su próxima jugada. Claro, para hacer unas esponjitas y por más mínimo que sea, puede servir en algún momento de su vida. Así es. En alguna jugada maestra que quieran realizar más adelante. Oye, qué heavy esto de que no te guste ir como a encuentros sociales. Sí, hay muchas personas que incluso le da lata comentarles que está Smart City en el estación Mapocho estos días hasta el sábado. Ahí pueden realizar muchos encuentros sociales si les interesa mucho la tecnología, la innovación también, la conexión en transporte. Entonces se viene muy, muy bueno. Es súper importante salir de la zona de confort y eliminar estos miedos porque generalmente la mayoría de las y los jugadores que tenemos acá el día de hoy, me incluyo, hay ciertos miedos a equivocarse. Entonces de esos miedos que tú dijiste, oye, el pitch no está muy bueno, no lo entiende la gente, oye, démosle una vuelta para que lo puedan entender y así, cuando tenga una reunión con el gerente general de X, pueda tener algún tipo de fruto adicional. Entonces aprendamos de los errores, no tengamos miedo de equivocarnos. Aquí nos viste muchas jugadas secretas que los chicos los pueden incorporar al día de hoy en su cotidiano. Entonces para poder avanzar ya hacia la siguiente jugada secreta, las y los jugadores pueden ir dejando sus dudas y o comentarios, ya me están llegando unos cuantos por el celular, pero a su vez por este chat pueden ir dejándome algunas preguntas para poder hacerle a nuestro gran maestro hacia el finalizar, como lo hemos hecho en las otras oportunidades. Más que nada ahora esta jugada secreta no va tan asociado a lo que son los encuentros sociales, a salir de la zona de confort. Más que nada la visión, la visión de futuro con tu disrupción como pieza clave que es el caballo. ¿Cómo puedes lograr estas tácticas y lograr así el jaquemate? Logrando y teniendo en consideración que una proyección sostenible no significa tan solo que sea verde, que sea economía circular, entre otras cosas. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves este concepto que ahora está de moda? O sea, en Estación Mapocho se va a ver, lo van a estar nombrando todos, me imagino, todos los exposidores. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo ves esta proyección sostenible como táctica? ¿Cómo tú siendo caballo al día de hoy? Muy bien. A ver, efectivamente está muy de moda todo el tema alrededor de la sostenibilidad, pero hay varias formas de interpretar la sostenibilidad. A mí me gustaría hoy día darle un foco a la sostenibilidad económica de los modelos, que muchas veces uno se olvida que la palabra sostenible desde tu proyecto, desde tu emprendimiento, desde la innovación, en la gran mayoría de los casos termina muriendo por temas económicos, porque no es sostenible económicamente. Entonces creo que desde ahí, creo que muchas veces se cometen errores en esa línea, porque tu idea puede haber sido muy buena, agregaba muchísimo valor y tenía mucho futuro, pero por mal proyectar tus flujos futuros, por no entender bien qué pasos, qué tácticas tienes que dar y en qué momento terminan muriendo las ideas. Entonces, la parte de la sostenibilidad económica es súper, súper importante, porque finalmente cuando hacemos negocios, el modelo de negocio de cualquier empresa se tiene que poder sostener económicamente, porque los inversionistas cuando deciden invertir en una empresa y aportar capital, tienen varias alternativas de dónde meter ese capital y buscan alternativas que ellos consideran la más segura o la que tiene mayor posibilidad de crecimiento y entonces tu proyecto tiene que entrar dentro del marco de muchas alternativas. Estás compitiendo por los capitales, ¿no? Y cuando, muchas veces, cuando nos ponemos desde el lado del emprendedor que quiere levantar capital o desde el lado del que quiere pedir un proyecto al CEO de la compañía y decir, necesito 30 millones de pesos para este proyecto, uno se tiene que poner desde el otro lado. Y desde el otro lado, tú piensas, tengo varias alternativas, porque esos 30 millones de pesos no son infinitos, tú tienes que elegir dónde los vas a poner y vas a tomar esa decisión en función de varias dimensiones que vas a analizar y una que es súper, súper importante es la sostenibilidad económica del modelo. Salvo que estés trabajando para una ONG, que ahí son diferentes los criterios, porque lo que tú buscas es impacto cuando tú eres una ONG y finalmente tú necesitas funding para poder generar el impacto, pero lo que tú sales a vender es el impacto social, el impacto en el medio ambiente, el impacto en los animales, algo que es lo que vas a vender. Pero cuando estás haciendo negocios en general, se busca una rentabilidad, un ROI, se busca generar EBITDA y obviamente todas las otras alternativas que finalmente, porque muchas veces el propósito mismo no es el EBITDA, tienes otro propósito con una visión, pero si no se sostiene económicamente, entonces tienes que ir a pedir funding como una ONG, ¿no? Entonces es súper importante que tengamos la sostenibilidad al centro de cualquier proyecto y en tus próximas jugadas siempre tienes que estar preocupado de esta sostenibilidad. Entonces, si tú estás teniendo un proyecto que está pasando por un periodo complejo en sostenibilidad económica, es decir, que todavía no llegaste al punto de equilibrio entre tus ingresos y tus gastos, antes de tomar la decisión de implementar esta solución en Perú o en Colombia o en otro mercado, tú deberías hacerte la pregunta, si voy a pasar por un valle complejo donde todavía, si yo miro mis cash flow, ¿cuáles van a ser mis grandes salidas de gastos? ¿Cuáles van a ser mis ingresos? Y tú te das cuenta que aquí vas a pasar por un valle complejo, pospón tu idea de ir a Perú. Porque la idea de ir a Perú, si no se sostiene económicamente, podría hasta atentar al negocio que tienes hoy día en Chile. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso con esa perspectiva porque va a impactar las decisiones que vas a tener respecto a tu negocio. ¿Abro este mercado o no abro? ¿Me voy a provincia? ¿Me quedo en la región metropolitana? ¿Decido desarrollar un sitio web? Todas estas decisiones tienen que ser con la mirada de la sostenibilidad económica. Y muchas veces, muy buenas ideas terminan quedándose hasta, terminan muriendo porque no se sostuvieron económicamente. Y creo que desde el inicio de la idea, lo tenemos que mirar desde esa perspectiva. Muchas veces cometemos el error de enamorarnos de la idea y de no preocuparnos de la sostenibilidad económica de la idea. Y finalmente, el mercado te va a terminar castigando, los inversionistas te van a castigar, el CEO, el sponsor, quien sea que te termina generando porque... Los bancos, servicios de voto internos, todos te empiezan a castigar. Exactamente. Hay que mirar el dinero, la economía, la finanza, hay que mirarlo como la benzina. Obviamente, el propósito, tu propósito es, yo quiero irme desde Santiago a La Serena. Ese es mi propósito y quiero viajar y tengo este plan. Hay que mirar la economía y los fondos que vas a necesitar levantar como la benzina que te va a permitir ir desde Santiago hasta La Serena. Si vas con estanque medio, no vas a poder llegar a La Serena. En algún minuto el auto va a parar porque necesita benzina para poder avanzar. Entonces, creo que la sostenibilidad económica es un punto que hay que pensarlo muy bien. Si bien en muchos casos no es tu propósito, tu propósito es el viaje que vas a llegar o el objetivo final, pero se requiere benzina para poder llegar. Siento que esa ejemplificación que diste les va a llegar a todos los jugadores y las jugadoras que están aquí presentes el día de hoy. Creo que es una jugada secreta clave. Sí, por supuesto, hay que arriesgarse, pero teniendo como una proyección, una visión del tablero general sostenible. Hay distintas aristas que generalmente un emprendedor que está recién naciendo, un estudiante, un académico que tiene un proyecto, una tesis, una propuesta, una idea, no visualiza, pero puede tener un equipo como un ingeniero comercial o cualquier otro que sea tingente, por supuesto, que le puede apoyar en esa visión para tener esta proyección sostenible y llegar en sí a la meta con benzina. No digo con el estanque lleno, porque existen muchos financiamientos que son para algunas etapas específicas, sobre todo financiamientos estatales, que por supuesto ya se encuentran abiertos, un millón de fondos, no solamente eso, sino apoyar en todas las etapas, desde la fase idea, hasta un prototipo, un MVP, y así seguir avanzando hacia nuevas etapas para poder hacer la transferencia a la industria, que es lo que nosotros queremos. Dentro de la Universidad de Santiago tenemos un sello de impacto en innovación social. La mayoría de las iniciativas que salen de la Universidad de Santiago tienen este foco y este sello, entonces, sí, nosotros tenemos esa patita, pero nos falta esa proyección sostenible, económica, para poder quedar con estanque, con, no sé si lleno, pero para poder llegar a la meta que en sí es la transferencia hacia la industria. Principalmente con Jaque Mate, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tratamos de acercar la industria hacia ustedes, las y los jugadores, para que puedan ver sus experiencias y saber que son personas de carne y hueso igual que nosotros. O sea, Cris está aquí contando sus influencias, en este caso, y la idea es que nosotros podamos recabar y juntar todas sus jugadas secretas y poder aplicarlo al cotidiano. Siguiendo más que nada con las jugadas secretas, seguimos con una que más que nada hace alusión también a la pieza con la que se siente identificado, que es el caballo. Comentarles que tenemos grandes sorpresas hacia el finalizar, que en este caso las voy a ir nombrando porque ya estamos casi a mitad de la jornada. Van a sortear acá, desde Cris, cortesía Moll Plaza, tres gift cards de 100 mil pesos, grupo Falabella, que incluye Falabella, Sodimac y Totus. Así que, desde esta disrupción del retail, agradecemos por supuesto quedarse las y los jugadores para poder hacer este sorteo hacia el finalizar. Por supuesto, cada jugador, cada gran maestro en este caso tiene grandes sorpresas. Así que, en esta tanda de jugada secreta, ¿cómo tú ves la disrupción del retail? ¿Qué está pasando actualmente? ¿Es un componente, es un oponente sin previsto? ¿Qué está pasando con la cultura coreana que se está metiendo acá, con las criptomonedas que también están entrando un poco a Moll Plaza? No sé, ¿qué está pasando con el oponente en sí de esta disrupción del retail que ves del día de hoy? Si existe alguna jugada secreta con respecto a esto. Excelente. La disrupción del retail para nosotros obviamente es muy importante en Moll Plaza, entonces aquí me voy a referir a mi rol como desde la estrategia e innovación de Moll Plaza donde el retail está al centro de nuestro negocio, ha sido de hecho el punto de partida, cuando miramos un poco la historia de los centros comerciales hubo una evolución del centro comercial. Los primeros centros comerciales de los años 90, hay que recordar Moll Plaza tuvo el primer centro comercial en Chile que es el Moll Plaza Vespucio y eso trae, vino desde una idea obviamente muy inspirada en Estados Unidos y uno ve el centro comercial primero hay una gran ancla que son las grandes departamentales y alrededor de esa ancla tienes un montón de otras tiendas, entonces para el centro comercial toda la temática retail es fundamental y gran parte del porcentaje de las tiendas tienen que ver con el retail, ¿ya? Entonces vamos a hablar acá de algo que es muy importante para nosotros y sobre todo en la sostenibilidad y en el futuro y hacia dónde va todo esto y efectivamente hay una disrupción dentro del mundo del retail y ¿cuál es esa disrupción? En realidad son las personas, las personas y los cambios de hábitos de las personas, las personas que somos todos nosotros, los que estamos hoy día presentes y todas las personas que visitan a Mall Placet o las personas que compran en todo el mundo. La disrupción tiene que ver con cambios de hábitos de que la tecnología nos trajo nuevas formas de poder comprar. Entonces hace un tiempo atrás tú tenías, tú para poder comprar un producto tenías que ir a una tienda y comprarlo físicamente y tú tenías un montón de pequeñas tiendas dentro de la ciudad y te ibas a una tienda y si tú, por ejemplo, vamos a tomar el caso de una tostadora, yo me quiero comprar una tostadora, hace 40 años atrás, antes de las departamentales tú tenías que ir a una tienda y ibas quizás a tener dos tostadoras y esas eran tus opciones y si no tenías que ir a otra tienda ibas a encontrar más. Después llegaron las departamentales y la gran ventaja de las departamentales es que en un mismo lugar una gran, muy gran caja te ofrecía una amplitud de selección de las grandes categorías. Entonces, tú en la categoría homenaje, casa, ibas a Falabella, París y te encuentras con 10, 15 tostadoras de diferentes marcas, de diferentes precios y entonces la tienda apartamental se transformó en el lugar que tiene el mayor surtido, la mayor cantidad de opciones y esa por mucho tiempo fue la gran ventaja de la edad apartamental y eso es algo que obviamente cualquier emprendedor no puede hacer porque tú tienes que arrendar una súper mega caja de 10,000 metros cuadrados, tienes que importar un montón de tostadoras y tienes que tener esa capacidad de poder generar toda esa oferta. Ya, entonces, el tema de la oferta es súper relevante en esto porque finalmente es lo que te entrega lo atractivo para el cliente que es la demanda y esa era la concentración y después se fueron creando estos grandes centros comerciales que juntaban varias tiendas de apartamentales con varias tiendas y entonces tú en el centro comercial era tu gran marketplace donde podías encontrar 50 tostadoras porque tenías 15 en Ripley y 15 en Falabella y después tenías una tienda abajo del Volcán y aquí había otras más y entonces si tú te vas a Molplaza y si vas a Molplaza vas a poder encontrarte con 50, 60 opciones de tostadoras. Después llegó otras formas de poder ofrecer los productos inclusive antes de internet empezaron con los catálogos quizás varios de los que están acá no conocieron eso pero a mí me tocó y uno recibía los catálogos y recibía varias alternativas y los comprabas era como en online tú tenías que mandar una carta pero recibías el producto de domicilio después llegó el punto com donde finalmente el internet provocó que tú podías publicar productos y las tiendas empezaron a generar sus propias páginas web y a publicar sus alternativas entonces ya cuando tú te ibas en Google podías buscar tostadora y te ibas a encontrar con muchas alternativas de muchas marcas y entonces cuando tú buscabas tostadora en Google te encontrabas con 800 tostadoras y después llegaron los marketplaces y los marketplaces es cualquier emprendedor puede publicar en Mercado Libre en falabella.com en Amazon y eso hizo que cualquier puede comprarse un pequeño container traerse 2000 tostadoras y creció la oferta de una manera exponencial hoy día ya estamos a un nivel que tú te metes en Google y a través de todas las alternativas te vas a encontrar con 10.000 opciones de tostadoras así estamos hoy en Chile y eso provocó obviamente una disrupción porque ya esa propuesta tú vas a falabella volviendo al ejemplo anterior y tú te encuentras solamente con 15 mientras que si te vas en Google te vas a encontrar con 5.000 tienes muchas más alternativas de precios de calidad de colores y eso obviamente disrupta entonces el cliente hoy día está comprando online está comprando desde su celular mañana va a estar comprando en el metaverso entonces la forma de comprar cambió y hay que adaptarse el cambio no significa la muerte del retail muchas veces se interpreta de que el retail está muriendo y no es así estamos viviendo un cambio la venta online representa hoy un 17% del volumen total de la venta 17 pero eso significa que el 83% sigue siendo una compra desde la tienda el mundo físico sigue siendo muy importante y hay cosas que el online no resuelve también porque por ejemplo si yo necesito probar el producto verlo tocarlo si me voy a comprar un sofá yo puedo buscar varias alternativas en el .com pero en algún momento yo quiero sentarme arriba de ese sofá muy difícil gastarse 500.000 pesos en un sofá y no sentarse arriba si yo me compro zapatillas perfume hay un montón de categorías donde yo necesito tocar oler ver necesita la experiencia completa la experiencia completa en otros casos necesito una recomendación hay tantas alternativas esas 15.000 tostadoras es tanto que ya empieza a ser una fricción para el cliente porque tengo tantas alternativas que yo ya no sé qué necesito cuál es esto entonces claro te puedes meter a los blogs y buscar pero en algún momento para muchas categorías tú quieres hablar con un vendedor y explicarle mira yo soy así asá estoy soltero como una vez a la semana un pan estas son las tostadoras que te necesitan esas son tus 3-4 alternativas y elegir eso porque cuando la amplitud es tan amplia en algún minuto necesitas una interacción personalizada tú necesitas para poder lograr en sí lo que es esta confianza esta validez en sí para poder lograr lo que es la compra así es así que esa es una evolución es decir que probablemente hay categorías de productos que van a ser muy van a tener un porcentaje de penetración mucho más fuerte en online y otras mucho más fuerte en el offline si yo me quiero comprar un celular probablemente la interacción de poder ver el producto tocarlo experimentarlo socializar con un vendedor estar en el lugar y esa experiencia va a ser muy relevante pero si yo quiero comprar el cargador de ese celular no necesito tanta información y probablemente en online me lo resuelve perfecto y lo quiero rápido después entramos con otros aspectos que tienen que ver con la inmediatez hay categorías que tú las necesitas ahora ya si se me rompió mi cargador yo no puedo esperar 3-4 días que me llegue a mi casa lo quiero ahora ya y quizás voy a terminar yendo a la tienda porque me lo van a entregar ahora mismo o en otros casos puedo esperar 2-3 horas entonces lo voy a comprar en un quick commerce o en esas aplicaciones on demand como puede ser un corner shop como puede ser un pedidos ya y tenerlo muy rápidamente o si es un producto audífono puedo esperar 2-3 días porque los voy a tener más baratos y entonces los voy a comprar en falabella.com o los voy a comprar en mercadolimia entonces las prioridades pues las prioridades que tenga la persona lo que estamos viendo es una amplitud y lo que tenemos que hacer es adaptarnos y asegurarnos de que se entregue la experiencia correcta en función de la necesidad entonces te diría que en Molplaza nosotros nos estamos estamos evolucionando y pasamos de ser de un centro de un centro comercial muy de conveniencia y muy de retail a un hub de centro urbano y el centro urbano ofrece una multitud de necesidades entendemos que ya el cliente lo que está buscando resolver es que sea más práctico más rápido más fácil entonces el centro urbano hoy día lo vemos como un 360 de las necesidades de las personas el retail es una de las necesidades que es comprar un producto pero también tengo la necesidad de salud entonces tenemos centros clínicos yo necesito sacarme una radiografía irme a hacer un examen de laboratorio está todo el tema educacional tenemos varios centros educacionales dentro del centro urbano tenemos todo el mundo de la gastronomía del entretenimiento el cine unos buenos restaurantes después tienes todo el tema del deporte tenemos muchos gimnasios en Molplaza se ha diversificado mucho mucho al día de hoy que tienen como oferta así es para mí ha sido totalmente impresionante me imagino me imagino que para las y los jugadores también cómo se ha ido moldeando en sí y adaptando los Molplaza en este caso para las distintas experiencias del encuentro social entonces en cuanto a esto hoy anoté una millonada de jugadas secretas claves que en sí me voy a quedar con una que yo creo que es la más que abarca todo las personas las personas en sí son la disrupción el día de hoy y ustedes en sí tú desde tu cargo tienes que ir viendo hacia dónde va en este caso la persona y cómo se va moldeando en sí adaptándomo en plaza versus las necesidades de experiencia de encuentro social y lo encuentro brutal pero van por buen camino la innovación el emprendimiento la disrupción en sí he visto varios como están de emprendedores que venden de estas como monedas digitales entre otras cosas pero está cambiando o sea el mundo está cambiando y cambia mucho mucho más rápido de lo que hubiésemos pensado es por eso que estamos contigo el día de hoy para ver qué nos puedes ir contando o sea estas jugadas secretas son claves si las personas en sí somos la disrupción y tenemos que ir nosotros también adaptándonos a eso hay distintas preguntas que me están llegando al teléfono pero por favor las y los jugadores pueden ir haciendo sus preguntas acá al chat vamos a estar respondiendo un par porque sabemos que nuestro gran maestro tiene poco tiempo y para poder avanzar ya vamos hacia nuestra última jugada secreta para poder hacer lo que es la etapa de enroque y sorteo de premios en este caso Cris la innovación en sí tal como lo estuvimos comentando ya hacia las otras jugadas es un movimiento clave que puedes realizar tú desde tu pieza clave que es el caballo como también desde el peón desde el rey desde la reina es un movimiento clave del tablero pero la innovación en sí puede lograr lo que es el jaque mate a ver para justamente finalmente esta última esta última jugada secreta creo que finalmente concluye muy bien con lo anterior porque porque es tan importante la innovación justamente porque lo que lo que conversamos anteriormente las personas cambian los consumidores cambian de manera constante y esto no es nuevo siempre ha sido así y la clave es estar justamente en poder adaptarse y poder entender ese cliente y poder siempre estar ofreciendo el mejor valor a este cliente y tu cliente es tanto en nuestro caso son las personas los clientes que te visitan pero también son tus tenants que son las tiendas que están dentro de tu mall por ejemplo que es el modelo de negocio mall plaza pero en nuestro caso la innovación es lo que te permite estar acercándote siempre de manera continua y poder adaptándote y buscando cuáles son los próximos modelos de negocio cuáles son los próximos valores cuáles son las próximas necesidades y siempre permanecer siendo relevante entonces yo creo que es una buena forma por eso es tan importante la innovación porque si te quedas pegado en tu modelo de negocio en tu propuesta de valor y pasan los años y tú no te vas adaptando termina siendo irrelevante después de un buen tiempo entonces el retail por la más disrupción que pueda tener no es irrelevante podemos ver muchos ven como el grupo Falabella como tienda departamental porque ha pasado por un periodo difícil de transición y lo ven como que esto está muriendo pero no es el caso Falabella sigue siendo la tienda departamental número uno Soy Mac es el número uno en Home Improvement claro la forma de comprar se tuvo que adaptar y hay que invertir un montón pasa por una crisis pero cuando tú miras en Estados Unidos ha pasado por lo mismo en Estados Unidos tenías 20 marcas de tienda departamental varias fueron muriendo pero los que se adaptaron son número uno miremos el ejemplo de Walmart como ha logrado adaptarse a Amazon lo ha hecho espectacular y eso ha hecho que si bien la torta se fue disminuyendo ellos fueron ganando muchísimos más market share y se fueron fortaleciendo y miramos hay varios ejemplos en Estados Unidos de tienda departamental que se fue dando vuelta a través de la innovación y van quedando los que se subieron dando vueltas así que para mí como conclusión yo creo que es muy importante es un movimiento clave estar en innovación entender que hay innovación que es incremental desde tu modelo de negocio de cómo vas mejorando tu propio modelo de negocio y hay innovación que es más transformacional que te va a llevar a pensar en modelos completamente diferentes y es lo que llevaron a Falabella en armar un marketplace en hacer un .com a través de los sellers el banco Falabella de pasar a hacer un app a través del celular de buscar todas las formas finalmente de estar siempre en lo más relevante así que nada la invitación es a constantemente seguir innovando yo creo que la innovación está en todas las empresas y hay que verlo todos los negocios tienen que pasar por innovación y todos tienen oportunidades de innovar inclusive una industria como la del mall que para muchos dicen el mall que innovación va a tener si son edificios son brick and mortar como se dice en la industria son fierros pero la realidad es que no hay muchas cosas que se pueden hacer en el mall el mall tiene que conectarse con el online tenemos que traer que las personas que compraron online puedan retirar en un click and collect por ejemplo estamos digitalizando los parking para que las personas no tengan que ir a un cajero y tengamos una experiencia completamente de free flow en el parking tenemos tenemos una multitud de cosas que estamos piloteando viendo que probablemente van a ser por ahora quizás son todavía pequeñitas y van agarrando poco volumen pero en la medida que va pasando el tiempo son cada vez más relevantes así que esa sería la conclusión para mí o sea hay distintas variables que nosotros los comunes personas no sabemos que están desarrollando dentro de Mall Plaza porque los vemos como bloques sólidos pero en sí oye la locación que cómo se conecta con el alrededor que cuáles son las circulaciones que tienen la iluminación los distintos aromas entonces sí si uno se fija si uno ya toma atención y escucha al gran maestro el día de hoy va a poder darse cuenta de que se están haciendo cosas que por semillitas que parezcan el día de hoy pueden ser grandes cambios el día de mañana y dicho esto demasiadas jugadas secretas están llegando muchas preguntas las y los jugadores tranquilos porque vamos a estar respondiendo solo unas cuantas el día de hoy y después posteriormente se las vamos a hacer llegar a Christopher para que las pueda por supuesto responder en algún momento y pasamos a la tan ansiado chicos pasamos a la tanda de enroque en la cual ustedes van a poder ir haciéndoles preguntas a nuestro gran maestro van a tener el honor de hacerle un par de preguntas el día de hoy vamos a elegir un par porque ya estamos llegando más que nada al tiempo y para poder hacer lo que es el sorteo final de por supuesto tres gift cards de 100.000 pesos cada una de grupo Falabella en este caso Falabella Sodimac y Totus muchas gracias Cris por estos grandes regalos de cortesía y vamos a partir voy a elegir unas dos de acá desde el chat y voy a elegir una desde el teléfono celular para por el tiempo más que nada me gusta esta desde Tomás Tomás Bautista ¿cuál fue el desafío más difícil que te tocó afrontar y qué consejo te ayudó más a superarlo? Buena pregunta Muy buena pregunta Sí yo creo que me he encontrado con varios desafíos en varias oportunidades y cada vez cada vez que me he encontrado con el desafío sentí que era el más difícil siempre el último finalmente ¿no? te encuentras en situaciones que dices bueno esto no sé cómo lo voy a hacer esto se vuelve casi tus desafíos muchas veces uno tiende a volverse dramáticos ¿no? en el momento que te ves enfrentado a ellos y después cuando lo miras para atrás no era tan grave no era tan difícil y lo sobrevivaste súper bien yo creo que los desafíos los desafíos obviamente cuando me tocó por ejemplo meterme en la industria de ride hailing a competir contra Uber era algo que era súper desafiante en el sentido de que pucha no sé nada de esta industria muerto de miedo imagínate fracasar exactamente no tenía no tenía idea del negocio nunca había trabajado en esto y me tocó armar este negocio desde cero cero conductores cero pasajeros y estás compitiendo contra Uber que es el monstruo mundial indiscutible de la industria de ride hailing ¿cómo puedo competir contra él? ¿cómo lo vamos a hacer? entonces nada eso y bueno acá en Mall Plaza cuando me tocó llegar a Mall Plaza la invitación fue el mall es súper análogo hay que digitalizarlo hay que conectarse con los marketplaces hay que vender online uff ¿cómo hacemos ¿cómo hacemos que este animal gigante de 2 millones de metros cuadrados que hoy día tenemos 37 centros urbanos a través de la región andina ¿cómo hacemos que este negocio se digitalice y sea relevante en el mundo online cuando todo el mundo en el mundo online no somos relevantes ¿no? Mercado Libre no se pregunta qué está haciendo Mall Plaza Corner Shop no se pregunta qué está haciendo Mall Plaza entonces tú dices ¿cómo puedo ser relevante en esta industria? todos esos desafíos finalmente hay que abordarlos yo creo que siempre no mirándolo desde el problema desde tu dificultad que vas a tener frente a este desafío sino que ¿dónde está la oportunidad? ¿dónde está la necesidad? y si te enfocas en la oportunidad y en la necesidad que puedan tener ya sea la industria ya sea la empresa misma te olvidas de que esto es un desafío y te entusiasmas con el challenge entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer o sea mi recomendación es entusiasmarse con el challenge buscar el valor y enamorarse del proceso ¿no? de la idea misma de que yo tengo que hacer A, B y C no nos enamoremos de las soluciones A, B y C enamoremos del proceso que vamos a partir porque probablemente en el camino vayan surgiendo la idea E y la F y la Z y tenemos que constantemente estar adaptando sí, sí y se van abriendo caminos y la visión también va cambiando porque se van abriendo mercados que uno no tenía contemplado para nada a mí en lo personal como emprendedora me pasó que partí en un mercado A y terminé en un mercado X entonces sí se requiere mucha disrupción y también superar esos miedos y tomarlos también como una oportunidad así es la mayoría de las y los jugadores que están aquí el día de hoy que son emprendedores que son estudiantes que son investigadores oye da miedo pero aprovechemos ese desafío aprovechemos esa oportunidad y tratemos de darle un ruedo obviamente con un poco de benzina pensando con una visión más sostenible tal como la mencionó nuestro gran maestro el día de hoy me hicieron una pregunta por interno que va muy ligado a lo que es la academia ya esto nos preguntan de qué manera Molplaza se vincula con la academia en temáticas de investigación aplicada en este caso si tienen iniciativas desarrollándose y si no cómo verían estos proyectos esta pregunta me la hacen distintos investigadores académicos y académicas que se encuentran el día de hoy presentes así que necesitamos saber mucho tu opinión acerca de esto si a ver yo te diría que no hay un programa específico en Molplaza que podría mencionar como este es el programa que se relaciona con la academia pero de manera transversal en varios ámbitos nos relacionamos con la academia porque 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 Molplaza jugamos un rol súper importante en la ciudad ya hay un rol vial hay un rol económico es una fuente de muchos empleos para muchas personas hay que pensar que son más de dos millones de metros cuadrados en Molplaza tenemos más de cuatro mil quinientas tiendas entonces imagínense la cantidad de empleados que se requieren para tener cuatro mil quinientas tiendas algunas de esas tiendas son chiquititas como un maxiquiosco pero algunas de esas tiendas son un Ikea un Decathlon un Falabella que son una empresa de por sí entonces hay un impacto social económico súper relevante y somos parte del urbanismo somos parte de la vida de la ciudad entonces cuando hablamos de un centro urbano como Vespucio que probablemente varios conocen son 170 mil metros cuadrados en un punto central de la ciudad entonces pasan el metro pasan los buses tenemos clínicas tenemos centros de estudios tenemos centros deportivos canchas de pádel gastronomía cines es una ciudad dentro de la ciudad entonces desde la academia muchas veces en nuestros estudios de impacto vial de la comunidad de Asia nosotros somos parte del desarrollo de la ciudad si se fijan si ustedes miran esas fotos históricas de cómo era la ciudad antes y después del mall se van a dar cuenta que Vespucio era un paño mall plaza oeste maipú era un campo hay fotos donde pasaban vacas por ahí y finalmente al construir el centro se va desarrollando un mundo alrededor se van desarrollando edificios llega el metro es realmente una parte nebrálgica de la ciudad entonces en ese sentido hay mucha hay mucha investigación desde el desarrollo urbano desde la comunidad desde desde el desde el desde cómo desde cómo eso se integra con la vida de las personas y hay otros temas que son ambientales el impacto ambiental es brutal se consume mucha energía pero también podemos producir energía se recicla un montón hay mucho hay hay en varios aspectos estamos conectados con la academia y hoy día inclusive por mí desde mi lado por ejemplo me estoy me estoy relacionando mucho con el otro día me relacioné con el centro de estudios de inteligencia artificial institución con 90 con 90 y entonces te diría que de manera transversal hay diferentes temáticas que se van abordando con con algunos académicos pero no hay un programa específico de de búsqueda sino que son son más temas on off que van que van sucediendo ad hoc a las necesidades me parece una excelente luz verde para las y los investigadores académicos que quieran por supuesto colaborar con Moll Plaza hay distintas ideas disruptivas con impacto en innovación social que se están desarrollando desde la universidad de Santiago y que por supuesto quieren y necesitan hacer la transferencia hacia la industria y qué mejor que estar hablando contigo el día de hoy para darle ver en ese sentido hay muchas preguntas que me están haciendo jugadores y jugadores pido calma vamos a responder una más de las que están acá hay muchas buenas preguntas pero para ir cerrando y ya por curiosidad de las y los jugadores del día de hoy nos gustaría mucho saber Isaac pregunta desde una visión más personal qué aptitudes o capacidades te han llevado a estar donde estás y cuáles son las que debería tener una persona líder en la innovación excelente yo creo que en el mundo de la innovación viene muy relacionado al mundo del emprendimiento si uno quiere trabajar en innovación mi recomendación es ir desarrollando las habilidades de un buen emprendedor y cuáles son estas curiosidad resiliencia entusiasmo capacidades sobrellevar los desafíos capacidades de mantenerse entusiasmado por más que uno va viviendo momentos difíciles la capacidad de interesarse a una industria y rápidamente aprender de otra industria esa capacidad de adaptación creo que obviamente son varias las habilidades pero si veo un poco el camino personal que recorrí en mi carrera y de donde partí y hacia donde llegué el emprendimiento siempre estuvo al centro de hecho yo cuando salí de la universidad lo primero que hice fue emprender después me tocó trabajar en corporaciones volví al mundo de ser yo mismo empleado hasta el día de hoy tengo emprendimientos y los veo más como a través de otros emprendedores y me relaciono con emprendedores y me gusta mucho ese mundo de participar del emprendimiento aunque hoy día mi función es la de un empleado dentro de una corporación pero inclusive desde mi rol hoy hago varios emprendimientos internos dentro de Monplaza entonces yo creo que la innovación está muy ligada al mundo del emprendimiento y muchos de los desafíos que tienen que ver con el rol de la innovación tienen que ver con eso en mi rol de innovación me toca pilotear me toca hacer MVP me toca equivocarme barato decidir cuándo vamos a escalar cuándo no vamos a escalar decidir si tenemos una posición estratégica o no frente a ese negocio a veces hay negocios que tú dices bueno es muy buena idea pero en realidad aunque la desarrolla está full puede que en realidad Google me va a disruptar acá Amazon lo va a tomar no tengo cómo competir tienes que constantemente preguntarte si vas a tener y eso es muy muy propio al emprendedor también tengo que ir a buscar funding como desde la innovación no tengo que ir a convencer de que esto debería estar en el presupuesto tengo que convencer de que esto vamos a tener payback que vamos a llegar a un punto de equilibrio tengo que convencer directorio y tengo que convencer el CEO de que deberíamos ser esta o esta iniciativa que es muy parecido a un emprendedor que tiene que ir a convencer capitalistas inversionistas de que se requiere un aumento de capital que se requiere un préstamo al banco cuando tienes que ir al banco y convencer al banco de que necesitas más línea de crédito para tu emprendimiento de que eres viable no teniendo ventas pero que aún así vas a ser viable así es entonces en realidad el tema de la innovación está muy ligado al tema del emprendimiento y si tú quieres ser un buen emprendedor tienes que buscar esas oportunidades de mercado dónde te vas a diferenciar dónde y cómo vas a poder agregar valor que el resto no está agregando ese valor y eso es muy propio a lo que se hace en innovación y no perder esa esencia de emprender que la tienen la mayoría de las y los jugadores que están el día de hoy buenísimo hoy un comentario desde el emprendimiento nosotros acabamos de lanzar un programa que se llama Desafío X así que invito a toda la audiencia que pongan en Google busquen Mall Plaza Desafío X y estamos invitando cualquier startup de hecho en Chile Perú, Colombia todas las startups están invitadas a participar tenemos tres desafíos específicos así que los invito a revisar esto y si dentro de la audiencia hay algunos emprendedores que tienen una startup que les hacen match con Mall Plaza pueden participar y vamos a estar seleccionando algunas startups para desarrollar algunos pilotos y poder poner la plataforma de Mall Plaza en pos de las startups así que está súper interesante Oye, qué entretenido bueno, acá desde el Centro de Innovación lo que nosotros hacemos también es potenciar a las y los emprendedores que puedan transferir sus distintas ideas sus MVP hacia, por supuesto el ecosistema tenemos un par de convenios con Metro de Santiago que ahora vamos a lanzar un par de pilotos y así con distintas otras entidades así que nos parece súper vamos a hacer un llamado posterior a esto vamos a recobrar más información y vamos a hacer un llamado a las y los emprendedores para que puedan participar así que muchas gracias por la invitación y ahora pasamos a lo tan ansiado muchas gracias a todos por las preguntas las vamos a estar recabando por supuesto junto al equipo de comunicaciones para que después Cris con su tiempo como gran maestro las pueda estar respondiendo si Dios quiere así que doy el pase a nuestra community manager vale que va a ser el sorteo de estos 3 grandes premios son 3 gift cards de 100.000 pesos cada una de este grupo Falabella Falabella Sodimac y Totus así que doy el pase a Vale para que podamos hacer el sorteo ahora en vivo junto a las y los participantes del día de hoy así que muy atentos hola chicos ¿cómo están? hola Vale super hoy vamos a hacer el sorteo ¿ah, te voy a pedir que deje compartir pantalla para compartir el sorteo? ya bueno aquí tenemos la lista que hemos ido recopilando durante la reunión así que vamos a comenzar ¿qué emoción? doble tambores las gift cards son 3 son 3 super ya voy 3 ganadores entonces vamos a confirmar aquí está la lista y comienza a menos doble tambores tarán acá están los ganadores muchas gracias Vale los ganadores se pueden dejar el correo por favor en el chat para que podamos contactarlos directamente y por favor también su número de teléfono celular dejen su mail y su número de teléfono celular para nosotros poder contactarlos y así por supuesto hacer la entrega de este tan tan bacán premio que hizo nuestro gran maestro el día de hoy hemos tenido premios muy muy buenos también hemos tenido grandes maestros brutales también Cris comentarte que estuvimos con la gerente de ingeniería de Google hace un tiempito hablando también sobre la disrupción estuvimos con WOM también hablando sobre inteligencia artificial así que han estado muy muy buenos estos grandes maestros y para dejarles un poquito curiosos Cris dio un par de pistas de quién va a ser nuestro gran maestro para el próximo mes que hace ilusión a este camino que uno necesita benzina para poder llegar a ese punto final vamos a dejarlo ahí para que vayan un poquito curiosos y estén atentos a nuestras redes sociales por supuesto y atentos a las próximas inscripciones del siguiente gran maestro que viene en el mes de agosto así que sin más que decir Cris si tienes unas palabras finales para poder decirle a las y los jugadores del día de hoy bueno primero muchas gracias por la invitación muy entretenido los felicito por la iniciativa encuentro bueno a mí me encanta jugar ajedrez empecé a jugar ajedrez desde muy chiquitito y encuentro que hacer como vincular el relato de la innovación a través del juego del ajedrez lo encuentro súper bueno súper entretenido así que nada muchísimas gracias por la invitación espero que que ha sido interesante para todo el mundo y nada todos invitados a participar les deseo lo mejor vayan a vayan a vayan a curiosear vayan a emprender y y nada si quieren si quieren saber un poquito más del desafío que lo encuentro súper interesante porque probablemente hay varios emprendedores acá que van a poder participar las puertas están abiertas a recibir ideas y poder construir sobre eso así que nada en el plazo estamos como muy atentos a los emprendedores yo estoy personalmente convencido que son el futuro así que nada muchísimas gracias a todos y muchas gracias por la invitación Cris muchas gracias a ti para nosotros es un honor tenerte el día de hoy y te voy a estar molestando porque hay distintas iniciativas que están surgiendo mediante whatsapp que te están escuchando el día de hoy y que hay muchas colaboraciones futuras que pueden venir junto a ti junto a MOL Plaza con la Universidad de Santiago con la Facultad de Ingeniería así que te voy a estar molestando nosotros un honor tenerte el día de hoy chicos para las y los jugadores que están comentando sobre WOM nos quedan dos celulares que tienen que venir a retirar del sorteo anterior así que las y los ganadores del sorteo anterior favor venir al centro de innovación ya les vamos a reenviar nuevamente el mail para que vengan a retirar esos increíbles premios y por supuesto se vienen muchos más premios así que muchas gracias Cris por el día de hoy y muchas gracias a las y los jugadores que estuvieron presentes durante toda la jornada con sobren todas las y los jugadores que están afirmando